Purchase your tracks today La, 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 la Yeah, la, 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 la Alumbra el cielo en otro amanecer Ese sol corriendo hacia el atardecer Y cuando por fin se logra esconder Aparece la luna Ella es la reina del anochecer Y quien me acompañara hasta envejecer Que ya no tengo nada que perder Y vida solo hay una Aún me acuerdo cuando yo te conocí Y entre nubes y humo recuerdo que me perdí Miraba tantos colores cuando yo me ponía gris Pero se puso oscuro cuando te conocí a ti Y es que nunca comprendí si me apague o si me prendí Pero así yo lo decidí cuando vagaba por ahí Y caminando en la noche Entre el humo y reproche Bajo la luz de la luna Mientras recuerdos me abruman Pues cuando pienso en tu cara Siento que es mi gran fortuna Mi mayor fortuna Es mi mayor fortuna Alumbra el cielo en otro amanecer Ese sol corriendo hacia el atardecer Y cuando por fin se logra esconder Aparece la luna Ella es la reina del anochecer Y quien me acompañara hasta envejecer Que ya no tengo nada que perder Y vida solo hay una Por eso me la vivo fumando Tan solo esperando un nuevo amanecer Por andar en la calle Me metí en problemas Un día de estos voy a desaparecer Fue muy difícil crecer en un barrio Donde a veces no había ni para comer Donde todos los niños de mi se burlaban Por eso a la escuela no quería volver A veces me salía escondida Buscando un motivo para renacer Fueron varias veces que me sentí muerto Yo estaba cegado No lo quería ver Mi corazón dejaba de latir Mi cuerpo no se quería mover Lentamente se acercaba una luz Y en ese momento fue que volví a nacer Alumbra el cielo en otro amanecer Ese sol corriendo hacia el atardecer Y cuando por fin se logra esconder Aparece la luna Ella es la reina del anochecer Y quien me acompañara hasta envejecer Que ya no tengo nada que perder Y vida solo hay una Purchase your tracks today Damage MLP